Suben de tono los ataques entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. La carrera por la presidencia se convierte en una guerra de declaraciones y amenazas. La batalla política por la presidencia se intensifica. Este lunes, el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump volvieron a protagonizar fuertes enfrentamientos, esta vez utilizando la guerra civil como instrumento para sus ataques. Desde Washington DC, Alfredo Miranda, con toda la información. Mientras el presidente Biden enarbolaba las luchas de la guerra civil estadounidense en contra de la esclavitud, el expresidente Donald Trump dijo que fue horrible y fascinante, para luego añadir. Las aseveraciones de Trump generaron reacciones críticas. El presidente Joe Biden, en un discurso pronunciado en la iglesia Madre Emanuel en Charleston, Carolina del Sur, de población predominantemente afroamericana, respondió duramente. Biden hizo comparaciones entre el 2020 y la guerra civil, cuando dijo que los confederados derrotados no podían aceptar la derrota y en cambio abrazaron la causa perdida de que la guerra tenía que ver con los derechos del Estado, no con la esclavitud. Ahora estamos viviendo en una época de una segunda causa perdida. Una vez más, hay algunos en este país intentando convertir la perdida en una mentira. Una mentira que, si permitido vivir, va a dar una deuda terrible a este país. Esta vez, la mentira es acerca de la elección de 2020. Lamentablemente, Nikki Haley también rehusó condenar la esclavitud cuando le preguntaron cuál era la causa de la guerra civil y se tuvo que tardar varios días en reconocer la realidad y aún así dice que ella no es quien para tomar juicio si eso era bueno o malo. Este lunes, Trump buscó un nuevo ángulo de ataque contra Biden. Lo hizo a través de su red Truth Social. Si yo no obtengo inmunidad, entonces el corrupto Joe Biden no obtiene inmunidad. Y con la invasión de la frontera y la rendición en Afganistán, solo, sin mencionar los millones de dólares que fueron a sus bolsillos con dinero de países extranjeros, Joe estaría listo para ser acusado. No hay ningún derecho constitucional de inmunidad a ningún presidente o expresidente. Eso no existe. Lo que Donald Trump está haciendo, francamente, de nuevo, tomando el lado de los que traicionaron a Estados Unidos, como en el caso de los confederados y de los insurreccionistas violentos que él animó. Los ataques entre el demócrata y el republicano ocurren mucho antes siquiera de comenzar las primarias, dándose por adelantada una posible revancha electoral por la Casa Blanca entre Biden y Trump.